Cine mudo Dale Bueno, empiezo yo Dos palabras Dos palabras La una La primera La primera La primera Yo El invisible Si ¿Cómo sabe? Porque si no es el mismo ¿Yo soy invisible? No No, no soy invisible Gaseosa quiero Era suya la visible Ay ¿Vieron eso? Hay un tipo Un tipo ahí No Por favor Vaya No Hay un tipo Mirá Majo No hay nada Hay un tipo ahí Por favor No hay nada No hay nada No hay nada Majo No hay nadie Calvate No hay nadie Hay un tipo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero me estás diciendo Majo Si estamos solamente Nosotros Pero no metes No estoy intentando Estás inventando Si está Por favor Simple No hay nadie No hay nadie No lo hay nadie Gracias.